Honor llega a México de la mano de Huawei, en este caso con una propuesta en la gama media alta, en concreto tenemos el View 10, este dispositivo que ya lo pude probar durante varias semanas y realmente mi experiencia ha sido bastante buena y el día de hoy se las comparto, así que sin más que decir comenzamos. El View 10 cuenta con un diseño en azul mate completamente minimalista pero sobre todo bonito, en este caso tiene materiales de construcción en aleación de aluminio y metal dejando a un lado el cristal, su tacto sinceramente es muy sólido y liso, en líneas generales tiene un aspecto plano. En cuanto a dimensiones tiene un perfil de 7 milímetros y un peso de 172 gramos, destacando en la parte de diseño su doble cámara por la parte de atrás y su lector de huellas que cabe mencionar que funciona bastante bien y además podrá funcionar con gestos. Realmente todo está bien conseguido para una buena experiencia en diseño, yo sé que el equipo abandonó un poco la línea de todos los fabricantes, en este caso con otros materiales, sin embargo el equipo no por eso deja de ser bonito y también deja de ser pues un dispositivo que se siente muy bien a la mano. Pasamos al frontal y nos encontramos una pantalla de 5.99 pulgadas 18.9 en full hd más con un espacio muy bien aprovechado y unos marcos también muy llamativos. Los ángulos de visión son correctos y los colores gentiles, realmente este tipo de paneles me gustan muchísimo, sin embargo en el sol no está como yo lo esperaba, pero bueno no tendrás mayor problema. El Vue 10 por ser primo hermano de Huawei presenta características muy similares al fabricante, tanto en diseño como en software, por lo que hallamos un procesador Kirin 970 de 8 núcleos, con una GPU Mali G72 y por supuesto 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, más micro SD hasta 256 GB, como ven características justas y necesarias para un gama alta. Le saqué el mayor partido posible en rendimiento, realmente con mucha seguridad afirmo que corre por encima de su competencia y no tendrás ningún problema en tu día a día con redes sociales o aplicaciones cotidianas, vas a poder tenerlas abiertas sin problema alguno. En juegos el proceso de gráficos es muy fluido y la jugabilidad es completamente decente, se nota claramente la inclusión de un Kirin 970 en conjunto con sus 6 GB de memoria RAM, además que tiene Game Suite, esta app te va a permitir acelerar todos los juegos que tú quieras y por supuesto va a subir muchísimo el rendimiento, pude probar Asphalt, FIFA y realmente no se notó por encima de lo que es cotidiano un tirón de lag o de retrasos, para nada, realmente la experiencia es bastante buena. Respecto a la cámara les puedo anticipar que es realmente buena, tenemos un sensor de 16 y otro de 20 megapíxeles, ya sea para lograr el efecto bokeh o la simulación de zoom, cuenta con inteligencia artificial, reconoce la escena y objetos que tengamos por delante y nivelará los valores para una foto correcta. Los resultados cuentan con buen detalle, una excelente interpretación de contraste, luz y saturación, como en cualquier otro equipo de Huawei, en ambientes de buena luz tendrás excelentes fotografías y realmente ningún problema. En escenas de poca luz no es de lo mejor que hayamos visto, pero tampoco está mal, le cuesta un poco de trabajo comparado con el Mate 10 o el P20, sin embargo se puede sacar buenos resultados. Pasamos al modo retrato o bokeh y no, no es de lo mejor que hayamos visto en el mercado, sin embargo se defiende y lo hace bastante bien, el recorte lo tiene de manera precisa, sin embargo yo le recomiendo que bajen un poco el desenfoque o el blur para que la fotografía no salga tan exagerada y se logre ver más como una fotografía reflex, pero en líneas generales el desenfoque está bien. Su cámara frontal es de 13 megapíxeles, los resultados como te puedes imaginar son muy estándar, mantiene una línea adecuada para redes sociales y como en su otra cámara, en la noche se ve que le cuesta más trabajo. El video puede grabar hasta 4K, sin embargo no vamos a tener estabilizador como otros equipos, pero el detalle y colores son más que aceptables. Hablando del software, encontramos pocas sorpresas, tenemos Android 8.0 Oreo de base y por encima en MIUI, es de reconocer que en los últimos meses Huawei ha hecho un excelente trabajo por mantener su capa en el mejor estado y fluidez. El reconocimiento facial no les mentiré, me dejó sorprendido, ya que funciona de manera rápida y precisa, así que aquí no tengo mucho que decir. Hablando de la autonomía, encontramos 3.750 mAh, realmente es de las mejores del mercado, además que su carga es muy muy rápida, así que en este aspecto no hay nada de qué preocuparse, además que está pensado justamente para usuarios exigentes en temas de batería. Es momento de hablar del precio, tenemos un valor aproximadamente de 13.000 pesos mexicanos, un precio yo creo que adecuado justo para lo que ofrece, realmente no es nada barato, pero yo creo que está balanceado. Y bueno, en conclusión, es un dispositivo realmente fluido, con buena autonomía, yo creo que este es el punto estrella del equipo y por supuesto una excelente cámara, realmente quedé encantado con eso de la inteligencia artificial, ya que hace un excelente trabajo. Honor nos demuestra que en cuestión de diseño no tienes que ser el más bonito para ser de los mejores. Y pues nada amigos, aquí hemos llegado ya con el video, realmente disfruté mucho probando este dispositivo, me dejó un buen sabor de boca. Yo creo que en este caso, si quieres un gran dispositivo, un gama alta en este caso, no tienes mucho dinero, yo creo que esta es una buena opción, ya que terminales como el P20 Pro o P20, pues si elevan muchísimo más su precio que en este caso el Honor View 10. Y pues nada amigos, recuerda que tengo Facebook, Twitter e Instagram, por ahí me puedes seguir, platicar sin problema alguno. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video y sin más que decir, yo me despido, hasta luego. ¡Gracias!